Ay, ¿a ver a qué Battle Royale puedo jugar hoy? ¡Sí! ¡Hoy es noche de Free Fire! No, para jugar en la computadora. Aparte, ¿qué noche de Free Fire si son las 3 de la tarde? ¡No! ¡Hoy es tardecita de Apex Legends! ¡Ey! ¡Me copió! ¡Esa es mi frase! Apex, ¿qué significa Apex? Eh, eh, altos personajes, existen, xilófono. Dale, ¿qué sé yo? Vení a jugar, dale. No sé, no me convence. ¿Algo para divertirme? Fortnite, papá, vamos a jugar Fortnite, mejor de todo. Vamos a rulear un poquito, dale. Para divertirme, dije, no para que me rulee un nene de 8 años. ¡Eso es mentira! Nuestros mejores jugadores tienen 9. Acá, el Counter Strike, que tiene un modo ahí, Battle Royale, que lo juega mucha gente y... ¡Apaguamiento! ¡No lo juega nadie! ¿Podría jugar al Warzone o al Pug? Ah, es de mediodía, vamos a jugar al Pug. Todo el mundo sabe que es mediodía de Pug. ¿Mediodía de qué? ¡Esa es mi frase! ¡Dejen de topiarme! Ay, por favor, Free Fire, mi canción es re diferente y original. Ah, vamos a jugar al Warzone. ¡Hasta la madrugada con el Warzone! ¡Ay, lo voy a matar a todos! ¡No se metan con Free Fire! ¡Para, para, para, para!